Tiene la palabra la diputada Romina del Pla para realizar un homenaje con motivo del Día Internacional contra la Trata de Personas. Gracias, señor Presidente. Justamente ayer, 23 de septiembre, fue el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas. Por eso quiero hacer un homenaje a las madres y a los familiares de todas las víctimas de trata de personas y a quienes se organizan y luchan contra este flagelo que hoy en la actualidad afecta a 40 millones de personas anualmente. Y involucra obviamente una enorme red internacional para el tráfico de las personas que justamente tiene como objetivo principal este tráfico la explotación sexual de mujeres, de niñas, de niños y también la explotación laboral en condiciones de servidumbre en muchos países y en muchas actividades. Lo que importa balancear es el fracaso completo de las políticas y las herramientas jurídicas que los Estados vienen desarrollando contra este tráfico. Y esto no puede obviarse porque es claro que la corrupción y la participación policial y de las fuerzas de seguridad, la impunidad judicial y política son parte, digamos, de esa protección al secuestro y la cooptación de mujeres, niñas, niños con estos oprobiosos fines. Ahí tenemos que ver que justamente la trata de personas, y no es una frase hecha, la trata de personas es uno de los negocios que mayores ganancias dan a nivel internacional superando incluso al narcotráfico y al tráfico de armas. Esta es la magnitud del problema que estamos enfrentando y justamente ese tráfico, ese negocio genera movimiento de capitales a nivel internacional que luego un día distintos sectores dicen, bueno, es hora de blanquear, es hora de blanquear y entonces aparecen los blanqueos que todos los gobiernos tienen algo que ver y que se blanquea el dinero proveniente, por ejemplo, de la trata de personas. Y en ese sentido quiero ser muy clara con dos ideas. La primera es que acá, en el marco de esta crisis internacional, agudizada incluso por el COVID y la pandemia, donde se calcula que 1.500 millones de personas van a quedar sin empleo, efectivamente este es un caldo de cultivo para la trata de personas muy profundo. Por lo tanto, urge redoblar los esfuerzos para combatirla. Y en ese sentido en el país tenemos una ley que se aprobó en el 2008, pero que justamente fue muy cuestionada. Se aprobó en su momento con el impulso de Cristina Kirchner y de Aníbal Fernández. Fue muy cuestionada porque colocaba el hecho de que aquella persona víctima de trata mayor de 18 años debía demostrar ella que no había dado su consentimiento. Y por lo tanto, tuvo que ser modificada esta ley en 2012 luego del oprobioso fallo de impunidad en el caso de Marita Berón. Por eso importa tener claro que la lucha contra este flagelo implica no solamente desmantelar las redes de trata, sino que una vez que se rescatan a las personas, por ejemplo, se informa que entre 2016 y 2018 se rescataron 2.797 personas en el país. Lo que no se dice es que ha pasado luego. Si esas personas no han sido nuevamente víctimas de esas redes, porque si no hay un acompañamiento y este Congreso tiene pendiente el voto de la ley que se ha presentado varias veces, incluso algunas veces con media sanción, de resarcimiento a las víctimas de trata, efectivamente no hay una solución real. Por eso, y cierro con esto, terminar con esta situación de comercialización y deshumanización de las personas implica una organización independiente, implica luchar contra los estados capitalistas que son la protección de este negocio y desde ya mi homenaje a todas las personas que contra viento y marea y en condiciones de enorme desigualdad pelean para terminar con todas las formas de trata de personas. Muchas gracias. Gracias diputada del PLA.